¿Qué piensa de los héroes como Superman, He-Man? No son héroes, no. Pero el Chapulín Colorado, y esto es serio. Sí, sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Pac-Man, Superman, son todopoderosos y no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema. Ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes. Los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto, el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Es filosófico eso. Eso me hace que era un autor cualquiera y es un filósofo. Sí. Lo contabas con su actriz.